Gritemos varias veces y todo el mundo se dio cuenta de este asunto. Me intimida, yo estaba justo cerca del pasillo y me quiere que entre el local para asaltarlo. Me puse después a gritar, a pedir guardia. Gritemos varias veces y todo el mundo se dio cuenta de este asunto. Y va justo pasando frente a mí. Y yo de repente desaparecí del mundo porque no supe qué es lo que me había pasado. Yo creo que no me respondían o nada. Entonces yo lo único que le decía, ¿por qué lo hiciste? Mi desesperación. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste tan valiente si yo en mi vida te necesito? Yo soy intuitivo. Si lo pienso, no lo hago. No me habló durante unos cuatro horas. ¿Cómo lo hiciste? Lo hice. Yo pensé que medio tropezó, porque medio se cayó. Y sigo corriendo. Y sigo corriendo. No me hagas. Cuidisto. No me hagas. Yo lo hice. ¿Por qué fuiste tan valiente si yo en mi vida te necesito? Todos te necesitamos, porque yo creo que a los hombres buenos los necesitamos todos. Gracias por ver el video.